Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez Fine Iza Brave World He llegado al mundo de Halloween No, bueno ahora sí Hoy quiero ir a ver eso Que hay un Freddy en el espacio Sé que es muy pobre grabar así Pero bueno, eso es lo que hay No tenemos que dejar un papel Tengo este nombre, papel A ver, ahí son todos los personajes Pero no sé qué se supone que tengo que hacer Pero a ver, vamos a entrar acá De hace rato acabo entrar De Fox De esto es Sí Enter ¿Cómo me paro? ¿Qué opinión? ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡eries! ¡ Este juego está divertido, espera que pase la barra Jala un boss Este juego está divertido, espera que pase la barra Pfff, muere vos, falla No, no, ah, me olvido, me olvido Suelta Soltamos So you are here No, me lo va a matar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Morí No, ¿por qué? Bueno, voy a pasármelo y de ahí grabo Si контр possible Si Si Lo Si Se Lo Gracias.